¡Aquí comienza INTO! ¡Impacto! El magazín de la familia y el transporte. ¡Impacto! Donde usted es el protagonista. Hacer lo correcto, tal y como Dios manda. Son las nueve de la noche, un minuto. Samantha Gudelo está en las cámaras. Sonido, luces. Margarita Sánchez está en el control máster de emisión. Daniel Felipe Alvarado está en las redes sociales. Y este servidor, José Velázquez Pereira, en la dirección de Impacto, le decimos buenas noches y bienvenidos a los titulares. En Florida Blanca, en el barrio La Cumbre, mataron de una puñalada con un largo cuchillo a alias El Ovejo, después de que atacó a un vendedor de frutas y verduras. En Bucaramanga, esta rata gorda cayó al piso después de que lo bajaron de la moto cuando intentó robarle el bolso a una mujer en la Avenida La Rosita con Carrera 22 y recibió su respectiva paloterapia, como debe ser, contra las ratas cobardes que se meten con las mujeres. En Florida Blanca, este rata cuchillo en mano atracó a la vendedora en este almacén con una navaca, le quitó el celular y de inmediato, como todas las ratas, salió corriendo. Lo esperamos que en la próxima le quemen la moto al rata que lo acompaña. Bucaramanga, taxista. Ah, perdón, no, no, esto es en Girón, ¿cierto? En Bucaramanga, no, esto es en Girón, la pelea a cuchillo de los chirretes que en el sector del poblado son los que están generando caos y desorden sin control de las autoridades. Aquí se estaban asustando entre ellos, pero deberán haberse dado porque serían dos ratas menos. Dios y patria, buenos días. El día de hoy, 28 de julio, es de las primeras horas... En Piedecuesta. Así fue la respuesta de la Policía de Tránsito junto con el Ejército a los piratas de Piedecuesta que se la dieron de muy malosos y muy bravos. Y en los audios se estaban convocando a otros piratas y dice que ir a darle puños a la policía en la cara si seguían haciendo puestos de control y no dice que los dejaban trabajar. ¿Cuál trabajo? La piratería no es trabajo, es robar, porque eso es una actividad ilegal que le roba a pasajeros al transporte legalmente constituido. Si no, estarían trabajando. Si fuera un trabajo, lo dejarían trabajar normalmente y todo el derecho al trabajo que han impuesto, se lo escogerían. Vamos a mostrarles la foto del operativo. En Cali, no, pero perdón, estamos mal, estamos mal enumeradas las imágenes, ¿cierto? Ah, sí, esta es la de Cali. Como el general Manuel Antonio Vázquez Prada le sigue dando duro a las ratas que siguen generando problemas de microtráfico, problemas de hurtos y envenenando a los jóvenes en un operativo encubierto que duró casi un año de trabajo por parte de la sección de inteligencia de la policía, narcóticos, hicieron esa gran operación para capturar a todos estos ratas. En Bucaramanga, a tiros, perdón, en Barranca Bermeja, estoy más perdido que la linterna del Inver, en Barranca Bermeja, la policía capturó a este par de ratas que le robaron el celular a esta señora, la señora Mari. Ahora le vamos a mostrar la foto de los ratas más adelante. Ahora sí es en Bucaramanga, cómo a tiros mataron en el barrio de Angola ayer a Elías Yair Paredes alias Curramba, un peligroso rata que tenía muchos antecedentes. Parece que fue un ajuste de cuentas entre ratas. En Bucaramanga, un par de ratas se aprovecharon de una señora a la que le hicieron el cambiazo cuando ella retiró plata de un efetti y aceptó hablar con ellos que supuestamente le preguntaban una dirección hasta que la envolvieron, se ganaron la confianza y la robaron los 400 mil pesos que había reclamado de un Quiro. En Medellín, mientras esta señoricha tateaba en la moto, el novio estaba haciendo una compra y pasan en un momento dos ratas que con un revólver intentan robarle el celular, ella no se lo quiso entregar, reaccionó al novio de la moto, los tumbó y luego la comunidad se encargó de darles paloterapia. En Bucaramanga, ñeros que hacen piques ilegales en la moto en diferentes sectores de la ciudad anoche fueron controlados por parte de la Policía de Tránsito y Transporte que les inmovilizó varias motocicletas especialmente a los ñeros que hacen piques ilegales en el sector de Centro Abastos y el Café Madrid. Hola, ¿qué tal familia de Facebook, familia de Instagram? Hoy estamos disfrazados como la gente En Cartagena, seis Instagramers fueron capturados por hacerle una broma a una mujer supuestamente paciente del coronavirus, pero le salió cara la broma porque ahora aunque se presentaron ante las autoridades los van a judicializar por varios delitos. en Bucaramanga cerca a la iglesia de San Francisco allá donde se ve de color amarillo las paredes ahí fue donde ayer anoche sicarearon al dueño de la compraventa después de que ¿cómo es que se llama el señor el dueño de la compraventa de carros y motos? al señor Fernando Sua Fonseca al parecer por un ajuste de cuentas según lo que las primeras hipótesis de las autoridades. Salga pues papi, salga pues, no están tambrados con una pelada sola, no están tambrados con una pelada sola, si te vi piro por eso te estaba persiguiendo, si te vi piro por eso te estaba persiguiendo. En Medellín, este par de ratas en una moto atracaron y arrastraron a una muchacha hasta que un valiente motociclista los siguió, orientó a la policía para las que los capturaran y los hizo famosos en las redes sociales. Luego de los hechos acaecidos el pasado domingo donde una niña menor de 5 años y su abuelo fueron arrollados y fallecieron a causa de este trágico accidente. En Bucaramanga Noticias TBC nos muestra como los familiares de Hernando Rodríguez Flores y su nieta de 5 años que fueron asesinados por Vito Serrano que conduciendo borracho en el sector de Colorado al norte de Bucaramanga fueron arrollados y arrastrados hasta una mismo por su vehículo y piden justicia porque el juez a pesar de los contundentes elementos de prueba le dio disquecasa por cárcel al rata. Vamos con el desarrollo de las principales noticias que les hemos presentado en titulares a todos los televidentes les agradecemos que por favor ingresen a su Facebook entren al Facebook que ustedes tienen así nos estén viendo por el canal 73 de Cable Éxito canal 930 de Claro canal 80 de Claro Análogo canal 62 de Tigo UNE canal 49 de UNE y por los sistemas de televisión comunitaria lo mismo por TDT que le den me gusta a la página ahí donde se pone margarita color azul a la derecha el puño del pulgar hacia arriba luego baja busque el video en vivo y cuando busque el video en vivo le da play al video baje 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 más rápido para que pueda ver el video play al video luego va a la esquina abajo de la izquierda del celular le da compartir y comparte la derecha en todos los grupos así ustedes pueden tienen la oportunidad de ganar los premios de nuestros patrocinadores para los que más compartan vamos con las noticias en Florida Blanca en el barrio La Cumbre mataron de una puñalada a alias El Ovejo lo que se sabe es que alias El Ovejo pasó frente a este sector donde están las cámaras y le llegó hasta donde un señor que vende frutas y verduras hasta una frutería lo sacó acorriendo a cuchillo como van a evidenciar en las imágenes y luego otra persona que salió a defender del Ovejo al vendedor de frutas le pegó una puñalada por la espalda al Ovejo aquí va el vendedor de frutas corriendo porque el otro alias El Ovejo lo iba a apuñalar pero resulta que el que fue a matar resultó como dice mi tío matado resultó muertecito aquí va con el cuchillo y el otro llega con un cuchillo que parecía un cuchillo de carnicero por la espalda le dio y el tipo no alcanzó a llegar al hospital porque a pesar de que se lo llevaron el tipo murió por la herida que le tocó uno de los pulmones vamos con más noticias noticias que son en la ciudad de Bucaramanga esta rata gorda iba de parrillero en una moto por la avenida La Rosita con Carrera 22 una muchacha iba con su bolso y enseguida esta rata gorda le tiró el bolso pero lo que no contaba la rata es que la muchacha no se lo dejó quitar y al momento se dieron cuenta los trabajadores de varios sectores de varias empresas que quedan por allí incluyendo lavaderos y montañantas y le dieron su paloterapia cuando intentó robar a esta amiga nuestra a esta muchacha escuchemos los videos que es lo que le dicen a este rata se merece uno de los que trabaja como el que amas venía con un palo y a lo que no es me encanta esos finales felices son los más bonitos los que a usted le gustan y los que a mí también me gustan los finales felices ¿qué opinan los televidentes de estos procedimientos donde la gente está cansada y la policía ya que tiene que protegerlos pero está cansado de que los policías a veces también exponen la vida arriesgan la vida capturando a estos ratas y los ratas en menos de nada están en la calle porque los jueces de control de garantías con las leyes tan absurdas y lazas que tenemos en Colombia le dan vía libre y a uno le dan casa por cárcel a otros ni siquiera los imputan Olga Lucía Tarazona Jenny Marcela desde Florida Blanca también Aura Lucía Calderón Cáceres Paloterapia Socorro Prada también fue por la y salió trasquilado dice Doña Socorro Prada Doña Socorro Tolosa Domingo Cavanzo Diana Pereira que también está compartiendo en la ciudad de Bogotá con su esposo Jorge Carlista Saludos motero también para las personas que siguen compartiendo a la Lucía Calderón Cáceres ya la mencionamos y a todas las personas que siguen compartiendo a Rafa Mendoza Miguel Alfredo Solano Álvarez a todas las personas que interactúan con nosotros necesitamos que las personas comenten mucho sobre cuáles son las situaciones que se están dando con estos ratas que no respetan a nadie Dorillané Pino Rodríguez José Danilo Hernández bueno muchas personas que siguen comentando vamos a ver alcanzar a leer algunos comentarios no pero más adelante porque estamos bastante contenemos bastante material bastante noticias son las 9 de la noche 14 minutos noticias que son en la ciudad de Florida Blanca un rata que se la dio de muy valiente con una navaja atracó a una muchacha empleada en un almacén y ella estaba chateando y le robó el celular esto ocurrió como les decía aquí como se observa en las imágenes el rata le quitó el celular se lo echa al bolsillo y quiere quitarle algo más pero no puede entonces de todas maneras se sube en la moto la muchacha trata de ubicarlo y de mirar las características y la placa de la moto y así por eso ya le puso el denuncio con las cámaras de seguridad del sector lo van a capturar este rata aunque lleve casco es facilito porque los capturan y les encuentran las camisas le encuentran la misma ropita y cuando de la espalda sale el número de la placa en el casco y también sale en las cámaras de seguridad de afuera los ratas otra moto que hay que quemar de estos malditos ratas miserables nueve de la noche quince minutos casco para motociclista HRO Abatible 3400-313-440-5708-322-827-3320 Chipichape y por Plaza Santanderiana de Cascos para que usted también compre los candados para los discos de las motos y evitar que se la roben y también en los próximos meses en el próximo mes se estará teniendo el servicio de venta de llantas para todas las marcas de motocicletas y el montaje es totalmente gratis las llantas más baratas van a estar allá en Santanderiana de Cascos Carrera 18 calle 48 también allá le venden el SOAT a crédito llamando usted también al 322-827-3320 saludo motero la decoración de las motos las parrillas los baúles todo lo consigue allí vamos con noticias en Bucaramanga un taxista fue sorprendido por otro taxista metiendo perica ¿no está la 4? uy no me dijeron bueno más adelante vamos a tratar de pasar esa noticia de toda manera más adelante vamos a tratar de pasar esa noticia pero vamos con otra noticia que es en la ciudad de Piedecuesta así fue la respuesta de la policía de tránsito a quienes recuerdan ustedes que la semana anterior estaban circulando unos audios en donde los grupos de motopiratas estaban hablando entre ellos diciendo que a raíz de que la policía de tránsito les paró duro les descomisó algunas motos y que ellos quisieron salir otra vez a cerrar la autopista la vía Bogotá nuevamente pues la policía de tránsito ya tenía todo preparado entonces los policías de tránsito escucharon todos los audios donde los piratas decían que le iban a dar en la mula que le iban a izquierrar en la jeta decían los mismos motopiratas y fue así como les montaron tremendo operativo con el ejército y los van a seguir acosando hasta darle duro a la piratería la consigna es 150 motos especialmente de ciudadanos extranjeros que están haciendo piratería sin ningún tipo de documento en las motocicletas no solamente en el centro de Piedecuesta sino en muchos sectores de los más álgidos de la ciudad señor capitán Jonathan Calderón comandante de la policía de tránsito y transporte en el área metropolitana cuéntenos Dios y patria buenos días el día 28 de julio desde las primeras horas la seccional de tránsito y transporte de la policía metropolitana de Bucaramanga realizando un trabajo articulado con la estación de policía Piedecuesta Migración Colombia y Ejército Nacional estamos incrementando los controles al transporte informal hemos sorprendido a varios ciudadanos extranjeros realizando este tipo de transporte que no está autorizado hemos identificado que no portan los documentos al día y los vehículos en los que se transportan no cumplen con las condiciones técnico-mecánicas para realizar este tipo de desplazamientos quiero recomendarle a la ciudadanía en general no usar el transporte informal muchas gracias que tengan un excelente día gracias Gracias. 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 álvarez también saludo en eeuu al hombre jarlista mi amigo césar pérez que tuvimos la oportunidad de compartir y conocernos allá en la ciudad de medellín en el bike week en medellín que organizó sergio munera la señora fidelina guerrero tolosa también está compartiendo bastante muchas gracias igualmente saludos para yo ya lo dijimos pablo coronel julia césar vez gabor que jaiber bautista luis castro azucena ortiz andrés álvarez rodolfo posada méndez quien más comparte que cantidad de personas por dios qué bendición que nos sigan ayudando de esa manera como lo hace doña fidelina guerrero tolosa luis hernán díaz jaimes que también está compartiendo en todos los grupos de clasificados de noticias don luis hernán está muy fuerte vamos con más noticias son las 9 de la noche 24 minutos noticias que son en cali el general manuel antonio vázquez prada el hombre que dio tanto éxito en bucaramanga que le dio duro a la banda de microtráfico a la banda de ratas a la banda de ladrones de motos bueno en fin a toda la delincuencia él está dando duro a la delincuencia de cali por eso se lo llevaron fueron capturados cualquier cantidad de ratas en el 17 allanamientos señor general vázquez prada cómo era que distribuían droga estos miserables que están envenenando a la juventud chengos y todo y mire le escondían la droga en los salares de las casas en diferentes sectores donde se acaban para entregarles la venta del vicio al día de ellos que dice el general manuel antonio vázquez prada sobre este operativo y cómo se dio el trabajo de encubierto bueno aquí llegan tranquila que el audio va a aparecer más adelante cuando aparezca el general manuel antonio vázquez prada que programó todo el operativo primero le está mostrando horas y arranque con el audio en el marco de la continuidad a la ofensiva contra el microtráfico en el occidente de la ciudad de cali zona de ladera parte alta media y baja en coordinación con la fiscalía la policía nacional adelantó 17 allanamientos logrando la captura de 24 delincuentes directamente responsables del tráfico de sustancias estupefacientes también en otros operativos logramos la incautación de 450 kilogramos de marihuana tipo creepy 290 de estos al interior de un bus de servicio público camuflados en una caleta de doble piso esta organización comercializaba 75 mil dosis de sustancias estupefacientes tipo marihuana y cocaína al mes recibían más de 130 millones de pesos en el marco de la economía criminal el trabajo especializado de nuestra inteligencia y policía judicial permitió el tener evidencias suficientes cuando se registran la forma como la comercializan pero también como la ocultan en canecas de basura en alcantarillas en rocas y árboles pero hola qué tal amigos yo soy ramiro colmenares fundador director de los embajadores vallenatos en esta ocasión estoy con el doctor ales alberto garcía que me curó de un tremendo dolor de cabeza y de cerebro como cansancio mental gracias a las gotas que curan llame ya él se las envía a la casa las gotas que curan santo cachón ramiro colmenares con robinson damián que también se han curado en gotas que curan 635 67 68 y 3 16 8 27 90 46 la próxima semana van a empezar a pagar la caja de la salud de gotas que curan para que usted la compre y se prevenga contra el coronavirus y además se alivie de muchas dolencias por eso los esperan para que llame al doctor alis alberto garcía está compartiendo nelson rondor garcía también está compartiendo en muchos grupos nelson rondor del mercado justicuero garcía está compartiendo también ana lucía calderón cáceres gracias miguel alfredo solano álvarez álvaro lucia carlos alberto prada prada que comparten todos los grupos también ricardo dulce y gutiérrez gracias que nos está compartiendo doña fielina guerrero tolosa que sigue es dura a una lucía calderón cáceres también no se dejan dorillane pino rodríguez también jaime delgado jaime delgado que comparten muchas muchos grupos inclusive hasta estudiantes de la uis a una lucía calderón y orillane pino rodríguez quien más jaime delgado está en una guerra tremenda allí por los primeros lugares de impacto vamos con noticias noticias cuando son las 9 de la noche 28 minutos no se les olvide que en barranca bermeja recuerdan ustedes en la noticia que les pasamos donde una señora se defendió de un par de ratas en moto cuando llegaron a quitarle el celular mientras ella estaba chateando en la calle no se lo quiso entregar sin embargo los ratas la forzaron pero ella se quedó con el casco del rata que le tiró y de inmediato pues tenga el tipo de tumor ella le con el mismo casco le pegó la cascada al meche pintado de ese y mire quiénes son los que los ratas que la robaron este es uno porque no me los puso ahí bueno los dos esos son los dos ratas cómo fue que recuperaron ese celular y se lo entregaron al lado señora cuando después de que capturaron a este par de ratas en moto que debieron haberlo capturado de haberle quemado la moto también está haciendo entrega del elemento que furtado este fin de semana a la mujer obviamente es muy cuidadoso de todo el protocolo de bioseguridad le hace entrega a la ciudadana del elemento que le fue robado y que fue viralizado en redes sociales este fin de semana el día de ayer por redes sociales pudimos conocer el hecho tan lamentable donde dos sujetos le arrebataron yo le estoy agradecido a los policías y el comandante de policías del magdalena medio le está entregando y aquí químico lucho que dice que es una flecha de 50 mil no 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 en una vez un smartphone oiga lucía químico lucho al grande espino rincón duro con las ratas freddy márquez saludos desde ocaña norte de santander claro a mi patrullero de impacto proveedor de impacto bien marta patricia lamprea álvaro delgado león león que está compartiendo y está comentando también marta patricia lamprea cuadros gracias igualmente vamos a saludar a mi amigo camión de los mecánicos de la concordia nicanora jorge monqui a todos los amigos elquín martínez puros menecos dice el será gloria martínez rodríguez 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 sí oiga sí que la mayoría de los mechepintados son de por allá joan andrés álvarez saludos desde la cumbre jose danilo men hernández perdón gustavo corredor duro con las ratas dorillan el pino rodríguez jose te quiero mucho aquí el linda esa mujer me encanta que tenga ese sentimiento bonito sentimientos que por ayudar y porque le gusta el noticiero es un placer de verdad contar con toda esa cantidad de personas que nos comparten la señora luz vargas también gracias señora luz que es una flecha es su celular le dicen así es cierto así sea y elina renso moto buena noche renso menos mal que no está viendo novelitas gay porque a ratos como que me manda vídeos muy viejos jesús manrique saludos desde lebrija cesar y así rincón moreno las ratas sirven para comida de chulos y césar gustó balbuena dice limpieza para las ratas claro que sí hay que hacer todas esas cosas porque aquí nos siguen robando y nosotros seguimos fregados vamos con noticias nueve la noche 31 minutos honda dream bucaramanga le tiene las motocicletas que a usted le gustan las motocicletas para trabajar para ir a pasear motocicletas que le sirven para todos los propósitos motocicletas de bajos cilindrajes desde la eco 100 hasta la motocicleta que vale 180 millones de pesos la 1800 centímetros cúbicos la honda golvin y como esta youtuber esta importante influencia que va con las motos y está mostrando o mirando las chaquetas de protección que la pillamos allá en la carrera 27 honda dream número 52 64 para que usted llame al 3 16 8 33 91 54 vayan digan que van de parte de impacto vamos con noticias noticias que son en la ciudad de bucaramanga a tiros mataron en el barrio dangón alias curramba alias curramba es un peligroso delincuente que ya tenía muchísimos antecedentes penales y cómo fue que lo mataron a tiros veamos el vídeo después de que lo mataron a miguel alfredo a renzo motos a josé villamizar azucena sepúlveda aquí mi colucho y a todos los que se alegran con que estos ratas estén pasen a mejor vida y que entre ellos se sigan acabando porque la sociedad está cansada de que las personas que nos cuesta la cosa conseguirlas estos quieren robárselas en un momentico y venderlas a precio de huevo mientras otras personas sufrieron muchísimo ahora usted puede hacer la revisión técnico mecánica y comprar el sodal sin salir desde su casa 3 18 3 53 99 66 y haga la cita pida la cita para la revisión técnico mecánica a ese mismo número también reviste revisión técnico mecánica que queda en el kilómetro perdón en la vía centrabastos al palenque a girón usted encuentra todos los servicios allá en ese vídeo como se ve o es un lugar confiable y la revisión técnico mecánica también la pueden hacer en reviste la avenida la rosita y en diarnos timotos de la calle 50 61 subiendo también a poder hacer la revisión técnico mecánica nely salas javier rueda camilo ayala desde los patios firme no bien camilo gracias alejandro parada desde girón saludo motero claro que sí alejandro placer saludarlo también a nely salas que nos siguen bendiciendo con su sintonía y a todas las personas que siguen compartiendo doña fidelina guerrero tolos a noticias las 9 de la noche 33 minutos noticias que son en la ciudad de medellín unos ratas en moto mire lo que hicieron estaba esta muchacha con su novio está ella estaba chateando con el celular y tenía el casco en el espejo de la moto mientras tanto su novio que es el que está con el casco oscuro está comprando algo allí y otras señoras esperan pasan varias motos la muchacha sigue chateando no se da cuenta le da la espalda a los ratas y cuando de pronto pasan esas dos motos y va a aparecer una moto uno de ellos se baja de la moto el parrillero y le pone un revólver en la cabeza ve ahí está le ponen revólver en la cabeza dejar el celular y el tipo que la muchacha no le no se lo entregó entonces el rata intenta disque quitarle que no se meta que va a robar el celular y como no puede se vete el celular en la funda pero el muchacho que es un domiciliario que le cuestan las cosas lo tumbó el otro rata lo quita levanta la moto nadie se vercató pero los demás si empezaron y este muchacho le dio duro y con la ayuda de la comunidad lo persiguieron hasta que capturaron a esos ratas y les dieron su palo terapia respectiva el almuerzo en mi viejo sazón que delicia el almuerzo en mi viejo sazón es lo mejor por eso yo le hice caso a los televidentes que me recomendaron que comiera hígado hígado sudado y comí hígado como en bistec muchas gracias ustedes que dicen que comemos mañana freddy márquez que coronavirus haría ser el milagro con acabar con las ratas dice fidelina guerrero torosa que toca hacerle ley bueno ustedes que me recomiendan comer mañana en el restaurante mi viejo sazón y acepto las sugerencias el ayer dijeron muchos que hígado entonces yo pedí hígado le hice caso a mis televidentes no déjeme la carta déjeme la carta para que vean el hígado para que vean el menú perdón si quiere con el pollo si no me gusta danilo hernández que dice que bueno que pide otra cosa el inyecido tí rodríguez bueno y todos los televidentes que siguen opinando allí bueno mañana como que me gustaría una carne semilloreada que muy rica de aquí de domingos de dominguez que sigue compartiendo también y sigue opinando y a todos los televidentes necesitamos que compartan que opinen mucho yo quiero que compartan bastante noticiero para que muchas personas se den cuenta que lo que hacemos aquí es bucaramanguesa a favor siempre de la comunidad son las 9 de la noche 36 minutos la reparación de las consolas de videojuegos y de computadores portátiles o de mesa las hace pablo esparza llámelo que él le recoge el computador a domicilio y se lo lleva otra vez es una persona confiable ojo porque aquí yo no le hago publicidad a los estafadores ni nada simplemente a personas en las que usted pueda confiar pablo esparza es una persona campesina que se capacitó tenía el local en el centro comercial san bazar pero por la pandemia lo cerró y ahora está reparando desde su casa en la finca en la vereda santa barba en el kilómetro 8 baja todos los días a traer equipos de cómputo a recoger los computadores a recoger las consolas los videojuegos los portátiles y arreglarlos por ejemplo laurita campos de berbería royal la barbería royal laurita campos a ella se le dañó el portátil la pantalla del portátil se le partió y repararlo le costaba 230 mil pesos en el lugar más barato se puede llamar a esos números a laurita campos y resulta que laurita campos llamó a mi amigo paulo esparza a ese número telefónico 3 11 4 80 55 62 está viendo caucho no margarita cierto está afinando está afinando samantha y se lo le reparo vea le 100 mil pesos menos de lo que normalmente le costaba así de que usted ya puede hacer porque es una persona que trabaja honestamente dice josé yo con que me gane 10 20 mil pesos para mí es más que suficiente lo importa es servir a la comunidad servir a la gente bien las nueve de la noche 37 minutos saludos a juan carlos ya don juan que están en la sintonía también saludos a mi amigo gustavo quiñones gustavito con sus negritos allá en el kilómetro 9 a la familia monsalve a todos los monsalve que están en la sintonía ya en el kilómetro 9 de la vía a cúcuta están en la sintonía gracias también al intendente araque y a todos los muchachos de la policía de tránsito de transporte el puesto de control que está ubicado ahí donde inicia la doble calzada noticias que son en la ciudad de dónde de bucaramanga qué pasó en bucaramanga con estos ñeros en motos que hacen piques ilegales cuántas motos inmovilizaron anoche de anoche un reporte me mandaron y habían inmovilizado cuatro motos y al final de la noche creo que en otro reporte que me mandaron hoy que no alcancé a bajar el vídeo ya habían inmovilizado como 15 más de los ñeritos que pican entre café madrid y centro bastos señor agente buenas noches yo soy patria buenas noches en este momento estamos realizando control en la carrera 15 con calle 4 donde se movilizan tres vehículos tipo motocicletas por imprimir diferentes infracciones al tránsito yo soy el intendente aldemar carreño nos encontramos en el sector de la vía chimita entre centro bastos y el café madrid realizando planes de control a los piques ilegales en el momento llevamos cuatro vehículos tipo motocicleta los cuales estaban realizando maniobras peligrosas y van a ser inmovilizados en la dirección de tránsito de bucaramanga muy bien muy bien por esos piques excelente lo que hicieron y ya tienen con las cámaras de seguridad identificadas todas las motos que van a ser y en los próximos días serán inmovilizadas saludos al doña luz amparo rubio y a su esposo ricardo cárdenas quienes tienen los forros especiales para la tapicería de su vehículo ellos tienen hasta la vulcanizadora para toda clase de vehículos lujos alarmas bloqueos tapicería automotriz techo alfombras corte de piso puertas cabeceros reparación y restauración en general por eso ellos de la mano de dios doña luz amparo rubio y don ricardo cárdenas esperan que la gente no se contagie que les están prestando el servicio especialmente a los taxistas de hacerles las cabinas anticovidas cabinas de aislamiento entre el pasajero y el conductor porque el conductor está muy expuesto por eso ya muchos hasta de la familia y los conductores míos los vamos a llevar allá para que le hagan la cabina anticovid de todas las que cotice como 20 tapicerías en el sector de san francisco la más barata y la mejor diseñada de las cabinas anticovid y la más rápida instalación es la de ellas dependiendo del tipo de vehículo a usted le instalan hasta en 10 minutos 10 15 minutos se demoran instalándole la cabina anticovid y vale solamente 80 mil otras le valen 90 mil y otras le valen más baratas pero dependiendo de la calidad del trabajo que lleven así es de que vaya usted también como yo fui al 311 puede llamar al whatsapp puede escribir 237 05 36 o 316 428 6499 doña luz amparo rubio y don ricardo cárdenas saludos moteros y muchas bendiciones en el señor american motos en la carrera 27 19 31 en la autopista en florida blanca o en bucaramanga en la carrera 22 28 43 le tiene para las motos de alto cilindraje el aceite en las para esas panigales que bonita las baterías la relación las luces led todo el kit de arrastre los frenos las baterías todas las tienen en american motos los duros en llantas en un croma en la carrera 22 28 43 saludo motero para carlos daniel díaz y todos sus muchachos que están en la sintonía muchas gracias también para el vecino del frente diaguito forero y su esposa silvia y a sus muchachos que nos están sintonizando saludo motero la nueva de la noche 41 minutos noticias que son en cartagena seis instagramers o influencers resulta que les quisieron dar de tener mucha audiencia le hicieron una broma a una señora diciéndole que tenía kobe la intentaron sacar a la fuerza de su cara a su casa como el vídeo lo hicieron por todas las redes y era un famoso y la gente empezó a atacarlo duro la policía se dio cuenta y antes que la policía los capturaron pues ellos se presentaron sin embargo le van a imputar varios delitos que los pueden llevar a la cárcel por chistosos a estos seis influencers o instagramers como fue el caso y escuchemos el vídeo que está circulando por redes sociales desde el comienzo hola que tal familia de facebook familia de estarán hoy estamos disfrazados como la gente que atiende el coronavirus así que todo el que no está cumpliendo el protocolo que busca esconderse porque vamos por ellos hoy estamos en cualquier parte de cartagena cualquier barrio así que activa esta broma está cabrona miente ya saben activa de la currumbia llegando en que casa pillamos ahí tengo unos agüera no pilla eso será que pillamos a esa que está eso que están ahí agüera ahí vamos a pilla eso y vamos a llegar a ir para aquí a ver qué creo que creo que creo que lo que creo que es todo una broma pero yo paso lo que sea ahora Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Socorro Prada, qué chaza tan pesada, falta de oficio y por eso lo van a meter en la cárcel. Sí, diciendo a la señora que tenía coronavirus y se la quería llevar a la fuerza, pero ahí le salió claro la bromita. Una broma bastante pesada y peligrosa, además porque los pueden acusar de constreñimiento, los pueden acusar del delito de violación habitación ajena, que es otro delito también de carácter penal, y los pueden acusar de terrorismo, esta instigación es terrorismo terrible. El Código Penal se lo pueden aplicar en el artículo 204 del Código de Procedimiento Penal. Saludo para Yair Zavala, que está en la sintonía, que con su esposa, con Silvanita, la niña bella, y con Santiago también están en la sintonía, Yair Zavala y su esposa. También saludos para Celedonio Padilla, del barrio Antonia Santos, don Chalino Parada, don Mario Méndez, don Carlos Daniel Díaz, de American Motors. Salud un saludo para Daniel Pedraza Mantilla, el periodista de Corresponsales, Vanessa Cadena, en Piedecuesta, que tiene la masa de las arepas que se la trae a domicilio. Tenemos por ahí las imágenes de los chorizos, yo no las envié, ¿cierto? Ni las arepas, bueno, mañana las vamos a mandar. Saludo para el patrullero de impacto, Freddy Amaya, para Carmencita Jiménez y José Luis Jiménez, a Juan Carlos Castellano, desde el azadero, a mi amigo el periodista de Zapatoca, Héctor Gómez Cabarique, también al doctor Alex Alberto García, el homeópata, que está en sintonía con su esposa, y a toda la familia que nos está sintonizando. La nueve de la noche, 45 minutos. Noticias que son en la ciudad de, me equivoqué, me perdí, no, aquí voy, en la ciudad de Bucaramanga, en la carrera 22 con calle, ¿qué es esa? Calle 17 y 18 mataron, bueno, no, eso es sobre la calle 17, la vía está, la compraventa esa está en la calle 17 al lado de la iglesia de San Francisco, entre carrera 22 y 23. Anoche mataron al dueño de la compraventa. ¿Cómo fue que lo mataron? Al parecer dos sujetos en moto llegaron y le propinaron cuatro disparos. Ahí está el compraventa que está aquí al lado, bajando por la calle 17 con carrera 22, la que se ve allá de amarillo. Varios sujetos llegaron hasta la compraventa, preguntaron por el dueño, y cuando el dueño salió a atenderlos pensando que le iban a vender algún carro, o que le iban a comprar algún carro, uno de los sujetos que se bajó de la moto desenfundó un arma y le propinó cuatro balazos, eso fue sobre las 6 y 30 o 7 de la noche aproximadamente, hasta donde después llegó el CTI de la Policía Nacional a realizar el respectivo las diligencias de ley, de levantamiento de cadáver, ahí en la carrera 22 al lado de la iglesia de San Francisco. Compraventa el pana. Bucaramanga en Onda Dream en la carrera 27, 52, 64, o usted llamando al 316, 8, 33, ¿qué? Se me quedó, 310, bueno, ahí el Onda Dream, Bucaramanga en la carrera 27, 52, 64. Diga que va de parte de impacto. A las 9 de la noche, 47 minutos. Noticias que son en la ciudad de Medellín. Este par de ratas, uy, perdón, vamos corriendo mucho, ¿cierto? Bueno, al final vamos a terminar con los titulares de las noticias. Este par de ratas en la ciudad de Medellín atracaron y arrastraron a una muchacha, hasta que un valiente motociclista los siguió y con la ayuda de la policía los capturó y después lo hizo famoso en las redes sociales. Mire cómo los ratas se defienden desde el comienzo del video, por favor. Salga pues, papi, salga pues, no están tambrados con una pelada sola. Estabas tambrados con una pelada sola. Si te vi, piro, por eso te estaba persiguiendo. Si te vi, piro, por eso te estaba persiguiendo. Si te vi, piro, por eso te estaba persiguiendo. Si te vi, piro, pero sinceramente el corazón... Si, San, si, San, vos no le hiciste nada, entonces vos salís, ¿qué? Ese piro te obliga entonces de decir. Ese piro te obliga, lo obligas, ¿o qué? A ver, que yo no le puse ni ese ruido, puse ni nada. Tiro, Rondo, en Villahermoso, una pela, por ahí la jaron, tira, hasta loca, eso me ve. Frente al Centenario, en la calle 33, entre carreras 18 y 19, está Lancet Cámaras y Alarmas. En el Centro Comercial Bucacentro, en el tercer piso, las alarmas, las cámaras que usted necesita para la seguridad electrónica de su empresa o su negocio, las consigue en Lancet Cámaras y Alarmas. Diga para qué la necesita, déjese asesorar por este equipo altamente capacitado, por parte de la señora Diana y su esposo Luis Aurelio, Vanessa, para que los atiendan, y allí le diga qué necesita usted para que su empresa esté más segura, su hogar, su negocio, con Lancet Cámaras y Alarmas. Miren a ver si consiguen ahí, Diego, Asesorios El Paisa, Asesorios El Paisa, creo que es que se llama, a mi amigo Felipe Zuluaga y a su bella esposa, la mujer de su vida, como él dice que está en la sintonía. Armando Guerrero al cuello, dice tabla y juguete para todos esos ratas, sí señor, eso es lo que más se necesita. Necesitamos que la gente siga opinando, siga comentando, porque de verdad me hace falta que la gente que comparte, Armando Guerrero Tolosa, también está compartiendo bastante, Efraín Vargas Rín, Javier Rueda, también está en sintonía, ¿quién más aquí? Marianela Ávila Rincón, desde Pidecuesta, Junior Junior, desde Lebrija, Santander, ¿quién más se está compartiendo por aquí? Está compartiendo y está comentando y dándole las gracias a Impacto, las personas que van a Santanderiana de Casco, por supuesto, a todos ellos, mil gracias, Carmen Carrero, Nayibe Vargas, desde Pidecuesta, Carmen Carrero de Girón, y Nayibe Vargas, desde Pidecuesta. También saludo para Pablo Esparza, cada día hay más y más ratas, hombre, qué pandemia la que tenemos, Wilson Hernández Jaimes, Rafa Mendoza, el Palenque, giró mucho desorden de piratería y la policía no hace controles, Pablo Esparza también habla lo mismo, Rafa Mendoza, JJ Paisa, desde Mensajería El Paisa, ubicados en el barrio La Cumbre, Camilo Ayala, con su esposita Érica, en los patios, Full Sintonía, bien, qué bendición que nos sintonicen en los patios, comparten todos los grupos de los patios, ¿no? Wilson Hernández Jaimes, tabla para las ratas, de Onillanet Pino Rodríguez y todas las personas que siguen compartiendo y comentando, Fidelina Guerrero Tolosa, Pablito Coronel y más personas. Necesitamos que toda la noche nos están viendo aproximadamente unas 100 mil personas, pero de esas 100 mil personas solamente se están compartiendo entre 900 y 100 mil personas. Necesitamos que compartan siquiera unas 2 mil personas, compartan el noticiero en todos los grupos, en las páginas de denuncias de WhatsApp, perdón, de Facebook, en las páginas de clasificados, en los grupos también de noticias, que compartan para que muchas personas nos vean y compartan bastante este noticiero y llegue a más y más personas. Saludos para Marvin Hagler Mora, Jesús Manrique, que sigue compartiendo en todos los grupos de noticias, Raúl Darío y Sa Sánchez. Comparte también el Javier Rueda, gracias. A Marvin Hagler Mora, que está duro también compartiendo allí en pacto, muchas gracias. A Méndez Manuel, Pablito Esparza, gracias por la sintonía, por compartir, ya lo tengo identificado, mi hermano, y gracias por ayudarnos fuerte con esos frentes allí en Facebook. También voy a saludar a Lamy Bucaramanga, que sigue compartiendo, a Jesús Manrique, en muchos grupos, Jesús Manrique sí está compartiendo fuerte, ¿no? y Méndez Manuel también. Estamos bien de audio, ¿cierto? Dígame televidentes, que los quiero leer, que nos están diciendo que ya está bien el audio, gracias. Igualmente, está compartiendo, ¿quién más aquí que vive unas personas? Olga Leidis García, Jesús Manrique, Federina Guerrero Tolosa, Javier Rueda, Delci, Yaner Jaime Santa María, que gracias que comparte. Jesús Manrique, en Bogotá y en todos los grupos se está compartiendo mil y mil gracias. A las nueve de la noche, 51 minutos, en la calle 35 12 41 está Óptica Ojos 2020 para que usted vaya con todas las personas que van de la tercera edad, personas adultos mayores, personas jóvenes, los niños, todo lo que necesita para aprender mejor y ahora que estamos viendo mucho computador, mucho WhatsApp, hasta para los estudios, mucho Facebook, mucho celular, es importante que cuidemos nuestros ojitos para que no deterioremos las mizas. Vayamos a Óptica Ojos 2020 donde el examen visual es gratis. Allá está la señora Diana Caterina Eliscano, que es la persona que en primero, la segunda persona que los recibe después de que los atienden, los desinfelten a usted contra el COVID. Así es de que pilas y hagamos las cosas bien, siempre con todos los protocolos de seguridad. Pidamos la cita en Óptica Ojos 2020 al 302-191-7749 o al 317-485-1631. Aquí está el audio. Ah, bueno, comida rápida es el Monomono, una delicia. 635-11-25 para que pide, mire esas hamburguesas, ¿qué tal, no? ¡Oh, qué rica esa hamburguesa! 635-11-25 o 302-223-94-98. Repito el WhatsApp. 302-223-94-98. Avenida Eduardo Santos, allá está Monomono, que tiene las arepas de huevo, arepas de jamón y queso y arepas de pericos. Las puede pedir a domicilio. Comidas rápidas del Monomono valen mil pesos cada arepa. 635-11-25. Una delicia. Yo de esas arepas sí me puedo comer hasta dos o tres, que son muy ricas. Wilson Hernández Jaimes, futuro alcalde de Bucaramanga. Gracias. Dorillan Enpino Rodríguez, Javier Rueda, que dice que ya mejoró mucho el audio. Amén. Gloria a Dios. Bueno, otra noticia. Noticia que es... Oye, hoy hubo un... ¿Qué? Una persona que en el barrio Villaluz tocó los cables de energía. A mí no me gusta pasar esas imágenes porque son dantescas, son terribles. Un señor que estaba en construcción y tocó los cables con la cabeza y quedó electrocutado de una. Los cables de alta tensión de energía. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Pilas. Bueno, en Bucaramanga, en la carrera 22 con 17, ya la pasamos esa, perdón. En Bucaramanga, los familiares de Hernando Rodríguez Flores y su nietica de cinco años que fueron asesinadas por el maldito borracho en el carro que se despencó desde el barrio Colorado de la parte alta y cayó a la carretera después de un barranco. Y en este carro ni santidad de placas SK 7974 están pidiendo que la justicia o el juez haga una verdadera justicia que al tipo por quien le tuvieron que dar casa por cárcel si fue capturado en flagrancia, además, en alto estado de licoramiento. Recuerdan ustedes que en Estados Unidos que se ha sorprendido en el licoramiento o con una media olorcito a tufo va para la cárcel y va capturado. Le golpeó un tarro, un bote de la basura y ahí cayó. Veamos lo que nos dice Noticias TBC que dirige Paula Rincón y Jorge Torres Rodríguez sobre este informe que lo realiza. ¿Qué periodista, por favor? Juliet Serrano. Solano, perdón, escuchamos la noticia. Luego de los hechos acaecidos el pasado domingo donde una niña menor de 5 años y su abuelo fueron arrollados y fallecieron a causa de este trágico accidente por un conductor que conducía bajo efectos de embriaguez, el cual se le imputó el día de ayer el punible de homicidio con dolo eventual y se le impuso prisión domiciliaria. La familia de las víctimas indignadas por la decisión del juez al imponerle esta medida rechazó total la decisión y enfatizó que a este conductor irresponsable deben imponerle medida de aseguramiento intramural ya que iba conduciendo en estado de embriaguez y en el 2014 se le suspendió su licencia por esta misma causa. La familia puntualizó que apelaran la decisión del juez hasta que se haga justicia. Emily Rodríguez, familiar de las víctimas, manifestó lo siguiente. Nos queremos hacer una denuncia ante los medios porque ayer el asesino primitivo que en el clima le dieron casa por cárcel porque según la jueza no presenta ningún peligro para la sociedad cuando sabemos que sí. En el 2014 le quitaron la licencia por manejar borracho. El domingo cogió el carro borracho, mató a una niña que hasta ahora estaba iniciando, a un angelito, mató a mi tío y ahorita lo único que saben decir es que no, que por todo lo relacionado con el COVID y el hacinamiento de la cárcel entonces lo mejor es que esté en la casa por cárcel, que esté en su casa tranquilo, con todas las comunidades mientras nosotros estamos acá enterrando a nuestros familiares con mucho dolor entonces esto no lo queremos dejar así queremos dejar la denuncia entre los medios y vamos a apelar esta decisión como la jueza nos vamos a asesorar de un abogado y vamos a llegar al final de todo esto porque él tiene que estar en la cárcel donde está una asesina. Hola que tal amigos de Colombia les habla Níbal Sensación Velaje cantante y compositor quiero informarles que hace como cuatro veces estuve un poquito embromado o sea que tenía una rasquillita y una cosa en la garganta que no me dejaba cantar bien y hubo unos dolores en las espaldas y me sentía un poquito enfermito y entonces me recomendaron al doctor Alex Alberto García en Bucaramanga y lo llamé por teléfono y me recomendó unas botas que curan se las recomiendo muy bien porque la verdad me sirvieron bastante como la mano de Dios y se me quitó todo lo que tenía que estoy cantando oye me cajita hay una rumbita para que la bailes como bailo hijo que tal le parece a mí no bueno muchas gracias ya saben ustedes que otras que curan que próximamente le va a tener el kit de la salud muy barato y a un módico precio para que todos lo adquieren y nadie se quede porque ya inclusive no lo han lanzado ya está llamando al doctor al 316-827-9046 para que le aparte uno así de que usted no se quede sin tener el kit de la salud kit anticovid saludos para el capital Jonathan Candelón de la policía de tránsito y transporte que nos está sintonizando a don Franklin Pérez a doña Silvia Barajas esposa de mi amigo Dieguito Forero también para Jesús Alirio Cocio de la cocina de Cocio encontraron la de el accesorio del paisa accesorio del paisa no accesorio del paisa mire a ver también saludos para Andrés Hernández que nos está sintonizando a los duros para compartir impacto a Juan de Dios Asensio Luna también en Chorrera de Don Juana Renzo Motos saludos para el reportero Javier Díaz para la bella diseñadora de imágenes de Santanderiana de Cascos Annie Barco muchas gracias saludos a los Marlio Méndez que también está compartiendo vea aquí está Felipe Zuluaga le llegó una extensa mercancía a mi amigo Felipe Zuluaga de accesorios del paisa que usted lo puede llamar para que inicie su negocio vea hay personas que son vendedores ambulantes y en la mano otros lo tienen en la tienda otros lo tienen en la puerta de su casa que venden los parlantes de música y de radio los que tienen los teléfonos los maus los teclados inalámbricos también le están vendiendo los protectores del celular los forros los cargadores los manos libres todos los puede adquirir de allá llamando a Felipe Zuluaga 314-233-5837 o 670-8392 asesorios del paisa mi amigo Felipe Zuluaga y su esposa que están en la sintonía y en el tercer piso del centro comercial bucacentro también voy a saludar a mi amigo don Vidal Pinzón y a su esposa en el barrio La Esperanza 2 que están en la sintonía este Vidal es un gran amigo una persona que aprecio mucho a mi amigo Vidal Pinzón a don Rodolfo Rojas técnico de Claro que también está en la sintonía a Paulito Esparce kilómetro 8 a Carlos Patiño que es un empresario saludo también al general Gustavo Franco Gómez director de la policía fiscal y aduanera de Colombia también saludamos a Jennifer una bella asesora de Tigo UNE a John Jairo de Movistar por los servicios que nos prestaron hoy gracias a quien más bueno a todas las personas que siempre nos están apoyando mil gracias que me decía ah cacao el chocolate casero artesanal el sabán que ya todos los teneros lo están pidiendo porque la gente como lo estamos promocionando el impacto que es cacao natural que es 70% cacao y 30% azúcar mientras que otros chocolates de ese que venden empacadito muy bonito es chocolate que trae 30% cacao y el 70% azúcar o sea le hace daño yo consumo el chocolate totalmente amargo por eso le hemos pedido a don Anulfo que siempre nos traiga chocolate amargo y lo he pedido al 322 213 4060 al whatsapp hay de media libra y hay de libra cacao puro y este que es chocolate con azúcar 322 213 4060 llame diga que de parte de impacto vamos con noticias ah no ya terminamos cierto ah no nos queda algo perdón discúlpeme noticias que son en la ciudad de así la esa era la noticia de la ciudad de Bujaramanga vamos con los titulares de las noticias que les hemos presentado hoy en impacto aquí están las noticias más importantes del día que les hemos presentado en Colombia cuando falta un minuto para las 10 de la noche en Florida Blanca en el barrio La Cumbre tenemos el video de cómo fue que mataron a alias el ovejo después de que fue a atacar a un vendedor de frutas César Augusto Herrera Tolosa murió en su ley en Bucaramanga esta rata gorda iba de parrillero en una moto cuando le robó el bolso a una mujer en la avenida La Rosita con carrera 22 pero la misma comunidad le dio palo terapia y le entregó el bolso a la mujer en Florida Blanca este rata cuchillo en mano atracó a la empleada de un almacén para robarle el celular cuando iba en la moto que lo esperaba afuera en Piedecuesta así fue la respuesta de la policía de tránsito junto con el ejército a los piratas de Piedecuesta que la semana pasada en los grupos de piratas estaban convocando a través de audios a los otros piratas para golpear a la policía ahora les van a seguir haciendo operativos todos los días hasta que tengan la meta de inmovilizar por lo menos unas 150 motos según lo que dice la policía de tránsito en Poblado de Girón par de chirretes no se acabaron entre ellos solo se mostraron los cuchillos y se ofendían pero debieran haber sido dos ratas menos dos basuras menos para la sociedad en Cali así era como traficaban los de una banda criminal que vendía droga y vicio a los menores y a los niños pero que el general Vázquez Prada desde que llegó se propuso acabarla porque esa banda supuestamente nadie había podido tocarla fueron 17 hallamientos en Barranca Bermeja esta señora a la que le robaron el celular el pasado fin de semana mientras estaba chateando en la calle le entregaron nuevamente el celular gracias a que capturaron a los dos ratas que al parecer son del vecino país mechipintados como todos los que trajeron la moda a Colombia en Bucaramanga un par de ratas mataron a este muchacho en el barrio Dangón lo mataron alias Curramba un peligroso rata que tenía muchos antecedentes penales en Bucaramanga dos ratas también envolvieron a esta señora que hizo un retiro de FETI de 400 mil pesos los ratas se dieron cuenta se hicieron lo locos de que le estaban preguntando una dirección la envolvieron hasta que le robaron la platica sin que ella se diera cuenta en Medellín ratas en moto atracaron con arma de fuego a esta motorizada que con su novio compraban alimentos pero el hombre cuando le estaban apuntando a su mujer con un revolver los tumbó de la moto en Bucaramanga cañeros en moto que hacen piques ilegales en la vía Chivita Café Madrid les tocó correr como ratas porque la policía los persiguió y solo logró inmovilizar cuatro motos la meta es capturar e inmovilizar a por lo menos unas 30 en Cartagena estos instagramers que fueron capturados para hacerle una broma a una mujer que supuestamente tenía coronavirus la quisieron entrar o sacar a la fuerza de su casa pero la mujer no se dejó y en cambio los denunció fueron instagramers que según el comandante de la policía de Cartagena general Henry Sanabria no puede pasar por alto y que estos jóvenes se podrían imputar delitos como constreñimiento ilegal violación habitación ajena daño y pánico en Bucaramanga en la carrera 22 al lado de la iglesia de San Francisco mataron al dueño de una compraventa de carros que está ubicada sobre la calle 17 con carrera 22 en Medellín este par de ratas atracaron y arrastraron a una muchacha hasta que un valiente motociclista los persiguió y con la ayuda de la policía los capturaron y los ratas después haciéndose los que no sabían los que ellos no eran que tal en Bucaramanga los familiares de Hernando Rodríguez Flórides su nieta de 5 años que murieron cuando Víctor Serrano que conducía borracho los arrolló y fueron arrastrados por un abismo hasta donde cayó el carro la gente está inconforme la familia porque al rata le dieron casa por cárcel estas y otras noticias les hemos presentado hoy mañana esperamos que sigan con nosotros y que puedan ver más noticias les agradecemos que le den me gusta a la página Impacto y le den compartir y hagan sus comentarios para que nosotros lo sigamos leyendo que tengan una feliz noche Dios les bendiga y en el nombre del Señor Jesucristo que sean bendecidos y nos proteja a todos amén chao aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira